1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! ¡Oye, Amico! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas! ¡Sí, ya nos acordamos! Y todos los niños en casita también Así que bien fuerte ¿Están listas? ¡Sí! Ok, empezamos 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Mi sección favorita! ¡Tutorial! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mico Y el día de hoy estoy muy contento De que me acompañen una vez más En jueves de ruleta Como ya todos vieron Cayó en tutorial Y el tutorial que les tenemos El día de hoy Está súper divertido Así que no se lo pueden perder Está fácil de hacer Y además Se hace solamente En tres sencillos pasos Y les voy a decir Que es lo que vamos a hacer ¡Vamos a hacer un pizarrón ¡Mágico! Así como escucharon Un pizarrón mágico Que está increíble Para que lo hagan en casita Con sus hermanitos Con sus mami Con su papi Así que quédense conmigo Hasta el final del video Para que vean lo sencillo Que es hacerlo Y se la van a pasar increíble Así que bueno Pongan atención Porque los materiales Que vamos a necesitar Son los siguientes Plástico adhesivo Para forrar libretas Tijeras Una brochita Pintura acrílica De color negra Y una imagen Con muchos colores Bueno pues como ya vieron Los materiales Están súper sencillos En cualquier tiendita Los pueden conseguir Y pues bueno Lo único difícil Si podría ser El dibujo Con muchos colores Ok Pero no se preocupen Porque nosotros Les tenemos Este archivo Para que ustedes Lo impriman Nos van a buscar En Instagram Como show Piedra, papel o tijera Nos van a mandar Un mensajito Y nos van a decir Yo quiero el archivo Para hacer el pizarrón mágico Nosotros se lo vamos a enviar Y ustedes ya nada más Van a ir a una imprenta Lo imprimen En tamaño tabloide Para que hagan su pizarrón mágico Ok Así que bueno Vamos a empezar a hacerlo Y pongan atención Porque este es el paso Número Uno Bueno pues ya que tenemos El tabloide impreso Lleno de colores Que nosotros Se los enviamos por Instagram Ahora si Lo primero que vamos a hacer Es poner El plástico Para forrar libretas Sobre todos los colores Con mucho mucho cuidado Lo vamos Como quien dice A forrar Todo todo el tabloide Lleno de colores Ok Así que empezamos Ha llegado ya la hora De bailar Y de cantar Con nosotros Todo será divertido Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Miles de aventuras Magia Diversión Y mucha emoción Levantate Y miren Así nos va a quedar Todo el tabloide Tiene que estar Forrado Con el plástico Para libreta Ok Si les queda Alguna burbuja Pues este Se apoyan mejor Con una regla Para que no les vayan A quedar A mi no me quedó Ninguna Miren quedó Bien bonito Bueno Ahora si Empezamos con el paso Número dos Bueno El siguiente paso Va a ser Agarrar la pintura acrílica De color negra Y vamos a pintar Todo el tabloide Obviamente Por la parte Donde tenemos el plástico Pero antes de pintarlo Tenemos que poner Un poco de periódico En la mesita O en donde ustedes Lo vayan a hacer Para no manchar nada Ok Ponemos el periódico Arriba el tabloide Y ahora si A pintar Piedra Papel o tijera Tú decides Lo que prefieras Piedra Papel o tijera No imaginas Lo que te espera Piedra Papel o tijera Tú decides Lo que prefieras Piedra Papel o tijera Bueno Ya que tenemos Todo el tabloide Lleno de pintura Ahora si El paso número 3 Es esperar a que se seque Ustedes lo pueden poner Bajo el sol Le pueden ayudar Con tantito periódico Soplándole En el abanico Como ustedes quieran El chiste es esperar A que se seque Muy bien la pintura Y recuerden que si En la primer pasada No les quedó Completamente pintado Pues le pueden dar Dos pasaditas Ok Ahora si Vamos a esperar A que se seque Y listo Así debe de quedar El tabloide Completamente lleno De pintura Ya ven que no se ve Nada de los colores Se ve completamente Negro Y ahora si Ya terminamos Nuestro pizarrón Mágico Ahora si vamos A divertirnos Pero para eso Vamos a necesitar Un lápiz Que no tenga punta O también pueden utilizar El tapón El tapón de una pluma Un palito de dientes Algún Lo que ustedes quieran Pero que sea delgadito Y que nos sirva Para dibujar Ok Así que Vamos A dibujar Yo tengo un amigo Que te va a encantar Que al final del arco iris Muy contento está Entre nubes de sabores Juega sin parar Es un mágico Unicornio Espectacular Su cabello de colores Mueve todo el día En la mejilla Lleva un hermoso corazón ¿Ya vieron que padre quedó? Miren como se ven todos los colores Se ve padrísimo Porque aquí se ve azul Amarillo Morado De todos Todos colores Yo dibujé un corazón Porque a Mindy Le gustan mucho los corazones Hice un planeta Igual que mi playera Y a Molly Le gustan mucho las estrellas Y por aquí abajito Le puse mi nombre Para que se viera bien bonito Y para que sepan Que lo hice yo Y recuerden todos los niños Que lo quieran hacer Que nosotros Les vamos a estar enviando Este archivo A través de Instagram Búsquenos como Show Piedra Papel o Tijera Le dan al botón Que dice seguir Y nos mandan un mensajito Pidiéndonos el archivo Para hacer su pizarrón Mágico Así que bueno Se divierten mucho Nos mandan fotos El que lo hace Denle like a este video Y nos vemos el próximo lunes Adiós Voy a seguir dibujando Otras cosas Si te gustó el video Dale like Y suscríbete No olvides seguirnos En Instagram Porque estaremos Haciendo transmisiones En vivo Si quieres adquirir Algunos de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es PiedraPeroTijera.com.mx Y nos vemos El próximo video Adiós